Chicas, chicos, una de las preguntas que más nos hacéis es ¿Cuáles son las mejores botas calidad-precio? En el vídeo de hoy os vamos a ofrecer las que son, para cada uno de nosotros, las mejores botas calidad-precio. No os lo perdáis. Señor Pedro, ¿cómo está? Sentado. Señor Ander. Yo aquí maravillosamente acompañado. Muy bien. Este es un vídeo que yo creo que va a interesar mucho a nuestro público, ¿no estáis de acuerdo? Yo creo que sí. Además, como has dicho, es una de las preguntas que más nos hacéis, así que lo que vamos a hacer es dividirlo en tres, tres opciones, para que vosotros desde vuestras casas podáis elegir cualquiera de las tres alternativas que os vamos a dar. Muy bien. ¿Quiere empezar usted, don Pedro? Por supuesto. Los mayores siempre primero. ¿Puedo sacarlas ya, Ander? Por supuestísimo. Vale, es que las quería tener en la mano, pero me ha dicho lo mejor. Mejor desde aquí. Aquí tenemos. Vale, os podéis imaginar qué era lo que iba a hacer yo. Bueno, pues evidentemente unas botas clásicas. Umbro Speciali, esta reedición que ha sacado hace un par de años Umbro, cuando salió, salió a 150 y pico. Depende de la tienda, contraría eso un precio u otro. Ahora están a 130. No son botas baratas. Estamos hablando de mejor relación calidad-precio, no de las botas más baratas. ¿Por qué he escogido estas? Pues porque creo que dentro de este rango de precio de botas por debajo de 200 euros, que es a partir de ahí donde... A ver, no decimos botas baratas, pero sí que es difícil encontrar una bota elite por debajo de 200 euros. Creo que esta es la que está fabricada con materiales más premium y da parámetros más premium. Por ejemplo, en tema de peso, no parece una bota de 150 euros o de 130 euros. La flexibilidad de la piel de canguro es totalmente diferencial y además no nos olvidemos que es un remake. Tradicionalmente los remakes se nos van por encima de 300 euros. Entonces creo que en relación calidad, bota de gama alta a todas luces, precio 150 o actualmente 130 es un precio bastante contenido y por encima tiene ese punto de colección, creo que es mi elección. ¿Alguna cosa que objetar referente a la bota? No, me parece una pedazo de bota, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. A mí, un bro especialista me encanta, pero aunque vayamos a discrepar, es que la lengüeta tan grande, tío... Antes sí que me parecía muchísimo más funcional o por la estética me gustaba mucho más, pero al fútbol de hoy en día, tío, no sé. Bueno, pero ahí entras ya en temas de estética que odia cada uno. Sí, 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 evidentemente. Al final a mí, fíjate, fijaos mientras que ha hablado Ander como estoy jugando con ella, de ponerla como a mí me gusta llevar las lengüetas. Mucha gente, por ejemplo, hacía esto. Mi hermano que jugaba también con un bro especial y hacía esto, ya no tienes lengüeta. Y jugaba con ella así o incluso un tijeretazo. A mí me maravilla la lengüeta por fuera, me parece la estética de esta bota. O sea, no entiendo la hombro especial y sin esa lengüeta, me maravilla. Bueno, si os parece, vamos a mi opción. Sí, sí. Antes de que empiece Juanma, tengo que decir que la bota que él ha escogido, yo también la hubiera defendido muy a gusto. Creo que es la estándar en estas cosas, pero bueno, como la había escogido él y sé que la va a defender bien, yo ya me atreví con Specialty, pero por favor, caña a esa botaza. Y tenemos, por supuesto, Nike Premier en su tercera generación. Voy a empezar hablando de algo que no tiene nada que ver con esto, pero es el componente estético que a mí me encanta. Me encanta este nuevo colorway, no sé si es el cuarto o quinto colorway, es el que más me gusta de todas las que los que ha salido Nike Premier. Y tenemos una bota por debajo de los 100 euros, que es una barbaridad, en piel natural, una piel natural de muy buena calidad. Aquí podemos ver cómo se forman los pliegues, a mí me encanta. Además, siguiendo con el diseño, hemos hablado antes de tu lengüeta y un detalle que nos hemos dado cuenta ahora, es criminal, que Nike nos pone aquí unas tijeras y una línea de corte para cortar la lengüeta de las Premier. No lo hagáis, por favor. Por favor. Aparte del punto estético, que es brutal, que es que la lengüeta de la Premier es súper icónica y es brutal, aparte también tiene un componente funcional, que es el hecho de tapar los cordones y tener cero interferencias con el balón. Y es que le queda de maravilla, estéticamente le queda preciosa. Siguiendo con la funcionalidad, tenemos una suela que a mí me gusta muchísimo por la dimensión de los tacos y la cantidad de los mismos. ¿Por qué me gusta mucho? Porque creo que es una suela que sí que es FG, pero que podemos usar en césped artificial de última generación sin ningún tipo de problema. Tacos cónicos, bastantes tacos de una longitud que no son demasiado largos y eso es algo que me gusta porque abre el abanico de posible usuario de la Nike Premier. Como ya os he dicho, piel natural de una calidad brutal. Además, Nike nos pone estas zonas ahora con un poquito de acabado de grip para hacer una bota que ya es muy bonita y de muy buena calidad, más funcional todavía. No creo que tengamos una opción por este precio mejor que Nike Premier. Si el vídeo va de las botas calidad-precio, no creo que haya unas botas en el mercado con mejor calidad-precio que las Nike Premier. Estoy absolutamente convencido y por eso he decidido defender hoy esta bota. Si formatizar un poquito sobre lo que ha dicho Juanma, que estoy totalmente de acuerdo con él, en calidad mejoran las Special y al final esto es cuero de canguro y eso es cuero de vacuno, con lo cual sí que es una bota un poquito superior en calidad, pero claro, es que al final hay casi 50 euros de diferencia de precio, con lo cual el equilibrio, yo creo que ambas tienen un muy buen equilibrio en calidad-precio, pero evidentemente esas van mejor. Solo discrepo con una cosa, es un tema estético, pero de verdad, ¿ese colorway te fascina? Sí, a mí me encanta, me encanta. Es que además con las costuras aquí en el Sbush en dorado, me parece que es que le queda de maravilla. De todos los colores que han salido de las Premier 3, a mí es el que más me gusta, es cierto. El azul y blanco también es decir que es, a mi gusto, muy bonito también. Eso va por gustos como todo. Ya sabéis que yo soy súper fan de las botas blancas, me encantan las botas blancas, esto es un gris muy clarito y estéticamente es que me encantan. ¿Sabes cuál es el único pero que yo le pongo a la Premier? Que no son tuyas. Y la variedad también, la variedad de tacos, porque sí que es cierto que has dicho que este taco FG abre mucho el mercado, pero mucha gente pide esta bota en taco AG, tío. Ya, pero tampoco es un taco, o sea, es FG, pero es cónico, tiene muchísimos puntos de apoyo. Con esa suela en un campo de artificial, y sé que eso puede reducir la vida útil de la bota, pero a nivel funcional, ese taco en artificial, de lo probado. Bueno, pasamos a mi opción. ¿Si te parece? Si me parece. Muy bien, pues mi opción es un lanzamiento que sale hoy precisamente, y es la New Balance 4.4.2 en su versión 2, en su versión mejorada. ¿Qué es en lo que cambia respecto a la primera generación? Las lengüetas, desaparecen totalmente de la versión 1. Y aquí sí que es verdad que ha habido una mejora en el tratamiento de la piel. Yo creo que se quedaría entre medias entre la Umbro Speciali y la Nike Premier. Por otro lado, algo interesante que acabamos de comentar son los tacos. Es verdad que si lo comparamos, por ejemplo, con la Nike Premier, aquí la longitud de los tacos es un poquito mayor. Pero bueno, también polivalencia para que lo podáis meter en campos de hierba artificial. Por otro lado, algo que me ha sorprendido bastante es la comodidad del talón. Internamente tienen estos spots que hacen que se agarre un poquito más al calcetín, que no viene nada mal. Además, importantísimo en la estética, el color dorado, me encanta. Es una adición especial. Ahí sí que compro el color que me gusta. ¿Sí? Son dos colores que hay que saber implementarlos en una bota, pero que fusionan perfectamente, a mi gusto. Me recuerda mucho a aquella Nike tiempo de Toti. No sé si, con todos los respetos a aquella bota, porque fue maravillosa, pero es verdad. Su precio son 129,99, que bueno, es un precio que sí que es verdad, que no es que sea barata, pero tampoco se nos va a una bota, como puede ser una Predator o una Phantom, precios bastante más abultados. Así que mi opción es esta New Balance 4-4-2. Yo la he visto hoy por primera vez y me parece brutal. Lo primero que me ha llamado la atención es el peso de la bota. Para ser una bota de piel no pesa absolutamente nada, la has tenido en mano. No pesa nada y la calidad de la piel me parece brutal. La calidad de la piel me ha sorprendido muchísimo. Yo la tengo puesto. New Balance usa un truco muy interesante, que es que de aquí para adelante es una bota de gama alta, pero de aquí para atrás es una bota de gama media y dando gracias. Bueno, es interesante porque al final tiene que ceder por la parte del empeine, la que toca el balón en la parte del empeine. Entonces juegan bien con los materiales para poder reducir el precio. La verdad que estoy muy de acuerdo en lo que dices porque sí que es verdad que el cambio de materiales respecto de la puntera, que muchas veces ocurre en las botas, que se centran más en darle esta potencia o esta calidad a la puntera y el resto pues hacerlo de una piel sintética, digamos. Pero bueno, la he llevado un ratito por aquí puesta, no he tenido el placer de poder disfrutarla en campo, lo voy a hacer y me ha sorprendido la comodidad de la primera puesta, es increíble. Así que algo que tienen en común las tres, cuero, independiente de la calidad, es el cuero. Es muy curioso porque realmente fabricar una bota en cuero es más caro que fabricar una bota en material sintético. ¿Qué pienso? Que las tres marcas con estas botas tienen mucho menos margen de beneficio que con las versiones sintéticas que tiene cada una de las marcas, pero como es calidad, calidad-precio, es decir, que sean capaces de reducir el margen y hacer una bota de cuero, al final es lo que hace que la elección sean tres botas de cuero de precio reducido. Y abarcan un abanico de posible usuario mucho más amplio porque al final es mucho más habitual que una persona se sienta cómoda con una bota de cuero, de piel, que con una bota sintética. Quiere decir, hay personas que con botas sintéticas no se sienten cómodos y no hay manera y al opuesto, personas que no se sientan cómodas con botas de cuero, yo creo que no existe o todavía no conozco nadie. Pero yo creo que la pregunta es, ¿se puede tener una bota de alta gama a un precio bastante más rápido? reducido de lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a precios que rondan los 300 euros y estas, por medio de 150, tienes botas de alta gama. Gama alta pura pura, yo creo que es la Specialty, pura. La tuya es un mix y esta es la mejor relación calidad-precio, pero yo no la calificaría de gama alta. Pero totalmente funcionales para llevar en... Sí, sí, a nivel profesional, sí, a cualquier nivel. Quiero decir que, por eso, la necesidad de tener esta piel, lo he dicho, necesita un mantenimiento, no es la típica bota que podamos coger del bolso y dejarlas en un sitio, necesita un tratamiento, darle un poquito de grasa, dejarlo en un sitio apartado que no le dé la luz, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero por menos de 150 euros, ya veis que tenemos tres alternativas muy, muy buenas. Luego vosotros decidís cuál de las tres podéis elegir. Se nos han quedado en el tintero las Copa Mundial, porque tienen un precio... Sí, yo pensé en sacarlas. Un precio bestial. Kaiser también, incluso. Nah, Kaiser entraría muy raspada. Lo que pasa es que creo que por peso, por piel, por tal, es especialista por encima de Copa. Chicos, chicas, esto ha sido todo. Estas han sido las tres opciones. Dejadnos en comentarios, que nos interesa muchísimo cuál es la bota que más os gusta de estas tres y la que consideráis que tiene la mejor relación calidad-precio, la que usaríais vosotros y vosotras para jugar vuestros partidos. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, este nuevo formato de vídeo, dejad un like, suscribiros al canal si no lo estáis, que Pedro Mayo se pondrá súper contento y nos vemos... Cada suscripción es un eurito más al mes para Pedro Mayo, así que... Más. Más, más, más. Más, más. O sea, aparte de lo que ya da, más. Pues, por favor, una suscripción para que llegue a los 10.001 euros este mes. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.